En la Fundación Creadores de Éxito, en conjunto con el Club Deportivo Sócrates Valencia, se interesa tanto en el desarrollo deportivo de los jóvenes como en su desarrollo integral para crear grandes personas y buscando este objetivo se genera el proyecto Habilidades para la Vida, el cual consiste en desarrollar 10 habilidades básicas para la convivencia en sociedad. Autoconocimiento, reconocerme a mí mismo como un ser diferente y único, con capacidades y limitaciones diferentes. Solución de conflictos y problemas, conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar una solución, no violenta, a un conflicto o problema. La empatía, es la capacidad que tenemos para comprender los sentimientos y emociones que puede llegar a tener otro individuo. Pensamiento crítico, consiste en analizar con objetividad, experiencias e información para ser capaz de llegar a conclusiones propias sobre la realidad. Pensamiento creativo, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo. Comunicación asertiva, forma de expresión, mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de una forma clara, directa, equilibrada y honesta. Relaciones Interpersonales, es establecer y conservar relaciones significativas, así como ser capaz de terminar con aquellas que bloquean el crecimiento personal, aquellas relaciones tóxicas. Manejo de emociones y sentimientos, es el reconocimiento y la gestión positivamente de todo nuestro mundo emocional. Toma de decisiones, es nuestra capacidad para construir racionalmente las decisiones cotidianas de nuestra vida. Manejo de la atención y el estrés, es nuestra capacidad para reconocer nuestras fuentes de atención y actuar positivamente para su control. Para mí, comunicación asertiva, porque nos ha mejorado la convivencia y nos ayuda a comunicarnos mejor. Lo que más me ha gustado es esta actividad, ya que nos sacaron de nuestro entorno a estar en la naturaleza, a vivir una experiencia diferente. Algunas metas logradas a través de habilidades para la vida son, una disminución en los comportamientos agresivos y violentos. Mejor percepción de la autoestima de los participantes. Mejor disposición y voluntad para los trabajos en equipo. Mayor capacidad de tolerancia a la frustración ante un ejercicio estresante. Logrando así una mejor convivencia entre cada uno de ellos.